En tan solo cuestión de segundos, toneladas de concreto del puente Morandi en la ciudad de Génova se desplomaron. Las imágenes fueron reveladas por la Guardia de Finanza, una fuerza especial de la policía italiana. Medios de comunicación locales publicaron fragmentos de un informe de 1979 en el que el diseñador de la obra, Ricardo Morandi, advertía sobre los riesgos del puente, por lo que instaba a realizar una serie de mantenimientos. Por otro lado, un pequeño grupo de las cerca de 600 personas que fueron desalojadas de la zona del incidente empezaron a recibir de manos del gobierno las primeras casas temporales mientras encuentran una solución definitiva. ¿Hablar sobre otro posible colapso? Bueno, eso sería un riesgo limitado, ya que nadie está viviendo debajo del puente. Por lo tanto, las personas están a salvo y no habrá consecuencias para sus vidas. El gobierno regional indicó que en menos de un mes espera entregar otras 40 viviendas y posteriormente otros 100 apartamentos que pronto empezarán a ser reestructurados. A quienes regresaron a sus casas para recoger algunos objetos, les fue prohibido el acceso luego de que el cuerpo de bomberos reportara sobre ruidos procedentes de los restos del puente.